Hemos hablado de la señora Calviño, hablamos como su marido en un momento determinado tenía deudas con Hacienda y sin embargo tenía contratos con las administraciones públicas. Hemos visto como por medio de su marido tenía acceso a los fondos de nueva generación de la Unión Europea y que era de esas empresas de las cuales participaban. Miren lo que dice la siguiente noticia, dice, nuevo escándalo, los chanchullos de Calviño que ponen en un brete a Sánchez. Dice tal y como cuenta en su momento el debate en el programa, dicen que la vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, mantiene en Bruselas una filial opaca de la sociedad patrimonial que tiene en España. Recalca que la información que se ha dicho en exclusiva en el debate, que a pesar de ser perfectamente legal, entra en contradicción con la famosa frase de Pedro Sánchez en la que decía que no iba a mantener a su lado a nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, como es el caso de Calviño. Lo que nos llama la atención es que 13 años después de haber abierto, a día de hoy, la siga teniendo activa. Esto es grave por dos cuestiones. En primer lugar, porque esta empresa, en el extranjero de Nadia Calviño, no está declarada ante la documentación que ella tiene que declarar en España como ministra del gobierno. En segundo lugar, esto es perfectamente legal, pero entra en contradicción con la famosa frase de Pedro Sánchez en la que decía que no iba a mantener a su lado a nadie que tuviera una sociedad instrumental para pagar menos impuestos. Señor Vera, nos vemos de nuevo que una cosa es lo que diga cuando esté en la oposición y otra lo que haga cuando esté en el gobierno. Y Sánchez, que en su momento fue muy escrupuloso, incluso a un ministro de Cultura, le sacó del gobierno precisamente por algo parecido, pero ahora con la señora Calviño no toma la misma decisión. La señora Calviño, que ya también tiene que dar muchas explicaciones sobre los contratos que está recibiendo de la administración pública su marido, ojo, teniendo una deuda con la administración pública, que cuando uno va a un concurso público, lo primero que le piden es que no tenga deuda ni con la hacienda ni con la seguridad social. Pero el señor Calviño parece que tiene derecho a perder nada. Bueno, y además siendo como es la ministra de Economía, que no es un cargo menor, no es la ministra menos importante del gobierno, es la vicepresidenta primera. Y efectivamente, ya cuando vimos todo el tema de los negocios de su marido y cómo la enchufaron a su marido, que luego tuvo que renunciar al cargo, ya esto nos pareció un escándalo mayúsculo. Esto que usted saca ahora, que desde luego yo lo desconocía, pero que efectivamente no es coherente y usted no puede tener una sociedad instrumental después de que el presidente del gobierno dijera por activa y por pasiva que cualquier persona con sociedad instrumental que estuviera vinculado al gobierno saldría por la puerta de atrás rápidamente. Bueno, pues está a tiempo. La verdad es que yo creo que es uno de los grandes blues del gobierno. La señora Calviño parecía como que era la más centrista, la más centrada, la más liberal y hemos visto que en materia económica las beteguras de pata que tiene son extraordinarias. Y además le digo una cosa, cada vez se le va poniendo un poco más cara de su querido padre, don José María, que todo el mundo se acordará, don José María Calviño, porque fue director general de RTVE, conocido mormón y efectivamente hombre de mucho negocio y muchos intereses. De manera que probablemente ya nos explicamos por qué la señora Calviño está en el puesto que está pese a acometer los errores continuados que está cometiendo.